...tienen la palabra el diputado de Iglesias. Sí, gracias señora Presidenta. Es raro que hablen de lawfare los miembros de un partido que desde 1983 controla el Senado, porque todos los jueces que han sido designados han pasado por el filtro del partido justicialista, compañeros. 4 de 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia las designaron gobiernos peronistas, compañeros. 10 de 12 de los de Comodoro Pi los designó el partido justicialista, compañeros. Así que si quieren hacer limpieza en la justicia nosotros estamos de acuerdo, empecemos. Y es raro que algunos se acuerden de que Macri es el primer presidente en no reelegir, tiene razón, un diputado preopinante. Es también el primero que termina el mandato de 1928. ¿Sabes cuáles no los terminaron, señor diputado preopinante? Yrigoyen, Frondizi, Ilía, Alfonsín y De La Rúa. Todo de su partido. Usted formó parte de dos de esos gobiernos, debería acordarse, diputado preopinante. Y hablamos de chiquero de denuncia. Voy a la cuestión de privilegio y voy a hacer algo contrario. No, yo estuve en la plaza desde 1981 y a vos no te vi. Y a vos no te vi. En 1981. Están las fotos en la SIDE, pedíselas a Taylade. Chiquero de denuncias hablaron. Yo vengo a hablar de eso. Me aconsejaron no hacerlo, pero lo voy a hacer. Tengo 63 años, es la primera vez que voy a tener que ir a un tribunal a defenderme. Primera vez. Y eso me llena de pena. Pero me llena de orgullo que lo haya hecho un canalla, que es el del chiquero de las denuncias. Y en cierta forma estoy contento, porque ya me sentía discriminado, porque ya había denunciado a casi todo nuestro bloque por las cosas más insólitas. Y ahora viene y me denuncia a mí. ¿Qué hizo este señor, que no lo veo por acá, el diputado Taylade? Estuvo dos semanas dando vueltas por todos los medios amigos, diciendo básicamente dos cosas. Un show mediático y diciendo son todos iguales, son todos chorros, como no pueden decir que son inocentes, ahora dice que son todos ladrones. Miente, miente que algo queda. Dos semanas estuvo. Básicamente dijo dos cosas. 1.300% de incremento de patrimonio. Propiedad de un fastuoso loft en un edificio de barracas, propiedad de Macri. Después resultó que el fastuoso loft no estaba en barracas, estaba en la boca, no era propiedad de Macri, no eran 300 metros, y yo no tengo ninguna propiedad en ese edificio. Y lo voy a probar, me acaban de decir que el fiscal Dileno, le mando muchos saludos, avanza en la investigación, me parece muy bien, estoy a disposición, me voy a presentar con todo. Me gustaría ver la denuncia, ya que avanzan con las imputaciones. Curiosamente, este fastuoso loft desapareció de la denuncia. Estuvo en todos, estuvo en los tweets, estuvo en C5N, en toda la cadena de medios. En la denuncia no está. Qué raro. Lo otro era el 1.300%, 1.600% del incremento de patrimonio. En la denuncia, de acuerdo a lo que reflejan los medios K, porque yo todavía no la pude ver, es un incremento de 3.750.000 pesos que en el año 2018, aplicado a la inflación del 18-19, se transforman en 8.516.000 pesos. La diferencia con mi patrimonio neto es de 1.500.000 pesos, digámoslo bien claro, 10.000 dólares en dos años. El 1.300% denunciado en todos los canales de televisión, desapareció. Ya no existe más. Y de lo que se me imputa es más o menos de un incremento de alrededor de 50.000 pesos por mes. A un diputado que tiene ingresos por alquiler de 3 propiedades, que publica en Argentina y en todos los medios internacionales, que recibe ingresos por conferencias. Ridículo. Y que ha publicado uno de los bestsellers de este año y varios bestsellers. Cuando Taylade dice 450.000 pesos que le prestó Majul y que pagó cuando entró Maqui, está hablando de derechos de autor. Y 450.000 pesos del año 2015, que es lo que dice Taylade, son al cambio mentiroso del gobierno de ustedes, de 10 por 1, 45.000 dólares. Y al cambio paralelo, 30.000 dólares. Y se me imputa un patrimonio total de alrededor de 10 millones, es decir, al cambio también mentiroso de ahora, alrededor de 80, 90.000 dólares. Es una vergüenza y es una ridiculeza. Y yo me quiero dirigir, primero, a los diputados que no forman parte del oficialismo, porque vienen por nosotros, pero después van a ir por ustedes. Así que piensen con quienes se alían, piensen a quien le dan quórum, y piensen con quienes votan. Y a los demás les digo, ¿qué les pasó, muchachos? ¿En qué se han convertido? Porque arrancaron hablando de derechos humanos y ahora bancan al dictador Gildo Infrán. Repito, al dictador Gildo Infrán y las operaciones de los servicios de la SIDE disfrazados acá de diputados. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.